Mejores días, porque tenemos que contarles una muy mala noticia con una lesión grave, en este caso de Maca Rinaldi, Pau. Exactamente, lo veíamos por la tarde, los especialistas muy bien mostraban las imágenes del ensayo de Diego Ramos y Macarena Rinaldi. Lo estaban haciendo acá, en el estudio de Showmatch, como todas las últimas pasadas que hacen los bailarines. Ahí lo estás viendo, venía todo bien, ahí el truco bien, y en ese momento Macarena siente un tirón en el hombro, un tirón muy fuerte, un hombro que ella contó un poco con los que estaban ahí en el ensayo, en la prueba de sonido, de luces. Ya había fallado otras veces, que ya se le había dislocado, pero que bueno, que ya le habían dicho que tenía como, ahora te vamos a contar igual específicamente el parte médico, pero le habían dicho como que tenía mucho líquido en el hombro y que esto podía suceder, pero bueno, que era un truco este, ahí ves el hueso, ves cómo se le sale del lugar. Ese es el momento, Pau, este es el momento de la lesión, lo que estamos viendo es el momento exacto de la lesión de Maca Rinaldi. Aparte de dolor, Pau, imaginate el grito. No, no, mira, ahí está el burka, uno de nuestros camarógrafos, que él entrena, hace deporte, trató de ayudarle de alguna manera, colocándole, así como escuchás, colocándole el hombro nuevamente en su lugar a Macarena. El hombro se le salía del lugar, ahora vamos a hablar un poco más técnico, pero para que entiendas, así como lo entendimos nosotros, se le salió el hombro del lugar. Sí, directamente, muy impresionante. Parece que tenía mucho líquido en la zona, esto hizo que bueno, que venga mal hace tiempo, el miedo de Macarena antes de ir a la clínica era romperse los ligamentos, bueno, ahora vamos a hablar bien más de la parte técnica con los chicos que conocen un poco mejor, estas lesiones que tienen ciertos bailarines, ella es algo que él ya tenía resentido, pero que jamás imaginó que en ese truco que veías recién podía sucederle algo así, porque no era un truco riesgoso, incluso el truco donde ella la primera vez se disloca el hombro, lo sacaron de la coreografía, no está más, esto era un movimiento básico y ahí le vuelve a pasar, Romen. Pero se ve que en realidad ella obviamente es un movimiento, como vos decís, de una, en este caso, un truco que habitualmente lo hacían y no había ningún problema, pero en el momento, ella sube normalmente y cuando tiene que bajar, ahí es el momento, ese es el lugar donde se ve cómo se saca el hombro del lugar, la cara de dolor, el sufrimiento de ese momento. Y el grito que pegó, ahora no lo escuchás porque no tenemos audio, pero se nota la boca cuando ella abre y como el grito que pegó en el momento, ahí están los chicos de producción, todos obviamente salieron corriendo a asistirla, esto pasaba a la tarde, hoy a la tarde, aquí nomás en el estudio de Showmatch y ella también lo que contaba un poquitito, que después seguramente lo vamos a ver, es que, bueno, que es un movimiento muy básico, pero que ella, como ya estaba en el ensayo de piso las últimas pasadas antes del debut en la pista, le ponía todo, que estaba como muy enérgica por las luces, por todo, bueno, la adrenalina que decimos que siempre trae la pista de Showmatch y que ponerle todo hizo que pase eso. Entonces yo pensaba en casa cuando lo veía a la tarde, si esto le hubiera pasado en el vivo, entonces tranquilamente, porque eso era algo que le tenía que pasar entonces. Es que, ¿sabés qué, Pau? En este caso, cuando ella hace este truco y obviamente, como vos decís, ya sacaron un truco porque le había sucedido, estaba resentida del hombro, dicen, bueno, hasta acá estamos seguros, vamos a hacer un acorio que no tenga ningún tipo de problema ni de accidente. Eso no pasó y esto podía haber sucedido tranquilamente, no solo en el vivo, sino que le podía haber pasado en algún otro momento del acorio, no solamente acá. Totalmente. Incluso ella pensaba, tal vez en algún truco bueno, un poquito más complicado, pero en ese movimiento donde se levanta del piso y lo único que hace es girar, que en ese movimiento se le salga el hombro como recién lo veía, se ve, la verdad es impresionante, pero bueno, es lo que sucede y se ve claramente como el huesito de ahí del hombro se sale. Bueno, en un rato, Pau, tenemos material exclusivo porque, claro, estuvimos, vamos a intentar hablar obviamente con Maca, con su coach, porque estuvimos en el lugar donde la atendieron, tenemos imágenes de ese lugar porque hubo un equipo de aquí de la FLIA que la acompañó a Maca hacia el lugar donde la atendió y está el médico contando los detalles de qué es exactamente lo que tiene. Claro, la llevaron urgente, hicieron una resonancia magnética y en un ratito te contamos el parte médico y la pregunta que se instala esta noche en la previa es si Macarena Rinaldi podrá o no bailar este año en Showmatch. No hablamos de una gala, hablamos del año completo en Showmatch. ¿Podrá seguir bailando? ¿Tenemos el médico? Sí, habló Pau, el médico, en este caso quien la atendió y estamos y vamos a ver una imagen muy, de mucho dolor de Maca Rinaldi. Miren, material exclusivo de la previa, miren. A ver. ¿Qué pasó en ese hombro? Según las imágenes, como salgan, bueno, ahí veremos qué tipo de lesión tiene y qué tratamiento vamos a seguir. Así que bueno, veremos mañana qué nos espera. Es el magnetorrotador. El magnetorrotador es básicamente tendrinoso, los tendones de los músculos del hombro se lesionan. ¿Esto no duele nada? La otra es la inestabilidad, que son los ligamentos que mantienen estable el hombro. Las luxaciones tienen que ver con las inestabilidades. Si una vez que se producen en general se vuelven a repetir. ¿Esto duele? ¿Esto duele? No. ¿Seguro, no? Seguro. Este es el hombro de ella. ¿Esto es el hombro de ella? Sí. ¿Esto duele? No. ¿Qué sería? Esta es la cabeza del húmero. Esta es la glena que es donde se inserta la articulación, el ligamento del glenumeral. Todo esto que hay que sacar es líquido y la lesión que tiene ella. ¿Esto? Sí. Esa es la lesión de Gil y Sachs, que es cuando se usa el hombro y vuelve a ingresar, golpea contra el labrum y se lesiona la cabeza. Y me quedé esperando. Esto que estás viendo sucedía en la clínica Méndez, que también la están atendiendo. Fue Guille Jope acompañándola también, Celeste. Bueno, productores aquí de La Flía. Obviamente no la dejaron sola en ningún momento. Y me impresiona la cara de dolor de Macarena, que ya sabemos que es una chica que aparte aguanta el dolor. Es una aguantadora total del dolor, porque pasó con piquín con la nariz, ¿te acordás? Sí. Sin embargo, acá la veo como descolocada con el dolor que estás sintiendo. Con mucha bronca, ¿no? Porque vos estabas haciendo bien, digamos, o por lo menos venías haciendo una muy buena corio. Y en ese caso es lo que pasó, incluso en el momento exacto, ¿no? El dolor, lo que veíamos. Tenemos material también de ese momento. Claro que sí. Ahí veías también muy claramente las imágenes de la lesión. Te lo explicaba el médico perfecto. Bueno, tremendo. Ahora, en un ratito, te vamos a dar el party. Vamos a develar esta gran duda que tenemos si Macarena puede seguir o no en el certamen. Pero los especialistas estuvieron ahí en el momento. Estuvieron en el estudio de Joe Match y hablaban con la coach, con Barri Majulé. Y hablaban con su bailarín. Mirá, estamos contigo, Ramos. Ahí la vemos a Macarena Rinaldi, tendida en el piso. Dialogando ahora con Fede Jope y su equipo, con Diego Ramos y con su coach, Barri Majulé. Está explicando qué fue lo que pasó. Aparentemente, una lesión importante en su hombro izquierdo. Allí la vemos a Macarena, muy dolorida, con lágrimas en sus ojos. Ahí vemos el rostro de Macarena Rinaldi, muy dolorida, prácticamente al borde del llanto, permanentemente. Bueno, tarde complicada, ¿no? Uy, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Venía tan tranquilo. No, ya la semana pasada se le había salido el hombro del lugar en un ensayo, en un truco fuerte. Y decidimos cambiar ese truco porque pensamos que era por el truco. Después se fue a hacer ver todo y, bueno, se ve que no tiene nada fuera del lugar. O sea, se le salió el hombro del lugar, lo volvimos, se lo volvió ella sola en realidad. Y le quedó como un liquidito que hace que se le pueda salir más fácil del lugar. En momentos donde ni siquiera son complicados, como lo que pasó recién, porque no era un truco ni nada y se le salió. Ella podría bailar mañana, aunque la tengan los médicos, aunque la vean. Sí, pasó recién. Esperemos que sí, pero nos asustamos mucho porque estuvo mucho rato con el hombro salido del lugar. Desde donde estaba la corio hasta acá es como que siguió caminando, no la podíamos agarrar. Nada, la preocupación de ella es que ya no quedan muchos, o sea, no es que nos pueden dar la chance de hacerlo mucho más adelante, porque ya termina el ritmo, entonces estas cosas llevan tiempo. ¿Qué fue lo que pasó recién, Diego? Yo no sé, si le salió, no sé, no sabemos. La verdad, hasta que me hablé con un médico, no sabemos. ¿Pudiste verlo por lo menos? ¿Sabes en qué momento el acorio fue? ¿Si fue un truco, una pasada común? No, sí fue, sí, qué momento pasó fue, pasó lo mío. No, nada, sí, en un momento común. Cosas que pasan cuando uno usa el cuerpo. Bueno, todo el equipo, ¿eh? Acompañándola. Bueno, estaba Diego, obviamente, que sucedió con él, nosotros lo veíamos en el momento de uno de los trucos. Y la verdad que Maca estaba devastada en ese momento, porque claro, obviamente no sabía la magnitud de la lesión, no sabía hasta dónde podía llegar a esa lesión, Pau. No mataba la ternura de Fede, Jope, acariciándole la cara. Te imagino, Fede, la impotencia de verla ahí sufriendo tanto y no saber qué hacer. Pero bueno, ella rápidamente fue atendida en la clínica Mendes, como te estábamos contando. Ahí veíamos cuando las veían los médicos, pero tenemos el parte médico también, que dice un poco realmente cómo está hoy, Macarena. Ahora, en un ratito, vamos a hablar con ella. ¿Podemos ver el parte médico primero? Dale, miremoslo, a ver si lo podemos leer. Esperá, me acerco un poquito porque está un poquito lejos. Ahí está, dice, vamos directamente al informe, dice, Se compara con estudio del día previo, observándose rotura del labrum inferior, lesión de bancar, asociado a rotura del ligamento glenohumeral inferior. Se observa tendinosis del subescapular y en menor medida del supraespinoso. Abundante líquido libre intraarticular. Persiste la lesión de Gilsach, bueno, ahora me explicarán bien qué es, descripta previamente, no se observan otros cambios a destacar. Bueno, la verdad que lo que se lee... Bueno, es una lesión que algo. Es una lesión complicada, uno no entiende mucho. Tres semanas de reposo le diagnosticaron a Macarena. Así que el disco no lo baila, el Acuadán seguramente tampoco y volvería al Bailando con Diego Ramos en la salsa en trío. Pobre, todo lo que tenía ensayado hasta ahora. ¿Y el Acuadán? ¿Se acuerdan cuando yo hace un par de semanas atrás conté que me la había encontrado Maca? Sí. Que ella estaba feliz ensayando, que sentía que era un gran momento y una gran oportunidad. Porque esto también es lo terrible, que bailaba mañana. No es que bailaba dentro de una semana. O sea, era como el ensayo en el piso que sería como el ensayo final. Pero lo que ella dijo tiene mucho que ver con lo que le pasó. Porque ella en ese momento me dijo a mí, la verdad que yo quiero bailar ya, si puede ser mañana. Porque lo que nos pasa a nosotros bailarines es que de tanto seguir ensayando, de tanto seguir ensayando, empezamos a ensuciar las coreografías. Empezamos a cambiar las cosas. Y esto tiene que ver con eso. Ellos estaban, no era que paraban el ensayo, descansaban y decían, ya está la coreografía. Seguían y seguían. Como son dos profesionales increíbles y le dedican absolutamente todo, ¿qué hacían ellos? Seguían, seguían y cambiaban. Y más trucos y más cosas para mejorar, obviamente, que cuando se presentan en el certamen sea realmente un fuego. Ellos insistieron, insistieron y así terminó. Ella lo dijo, hace un par de semanas, dijo, tengo miedo que me pase algo. A ver, le pasa a los bailarines profesionales que, como este ritmo es mucho más fácil, se lo quieren sacar de encima porque quieren empezar a ganar tiempo para el Aquadance, que es el segundo. Entonces el disco, me lo quiero sacar de encima, sí. Sí, pero igual se sacaron para el Aquadance. Totalmente convencamos que, pobre Maca, la semana pasada también ya se había sacado el hombro del lugar, entonces ya, obviamente, esa zona estaba sensible. Venía con miedo, ¿no? Tal cual, en cuanto vos empezás a exigir con el Aquadance más esta coreografía. ¿Y habían cambiado cosas? Esto vos decías, Pau, ¿no? Sí, el truco donde se dio con el hombro que dice Moby, recién lo decían, Pau. Lo cambiaron, lo sacaron. Imaginate ayer, en la última pasada, que le pase esto extremando. La última pasada. Y más con lo responsable, que es Macarena, y todo el amor y la pasión. Pero a veces, chicos, coinciden, o capaz que no, ¿eh? Coinciden que esto, si no le pasaban el ensayo, le pasaban el vivo de mañana. Creo que si hubieran decidido... Se le iba a pasar igual. Pero si hubieran decidido parar, pregunto, porque por ahí ustedes lo saben, si ella se tomaba una semana y le daba tiempo a su hombro a acomodarse, que bueno, ya igual volver a lo que no sucedía, pero ¿esto hubiera sucedido igual si descansaban una semana? No sé, o sea, ya su hombro tiene una cierta fatiga. Cuando, aparte, a mí me agarra en una altura del año en la que ya estamos en septiembre y los bailarines, quiero o no, el cuerpo tiene un desgaste y la intensidad en la que arrancó el certamen fue muy fuerte porque arrancamos con la disco a full. Estamos todos tratando de poner lo mejor de cada uno. Ensayan el agua danza en paralelo. Se van dos parejas, lo cual hace más exigencia. Y lo que decíamos antes, que Macarena es una aguantadora, bueno, a todos los bailarines un poco se jactan de eso, pero Macarena la vimos el año pasado con Piquín, cuando se leció la nariz, que la verdad también se impresionó, no, se rompió el tabique, y ahí lo vemos cuando fue el golpe. Y cómo ella se aguantó ese dolor también, bailó igual, ¿se acuerdan? Se la re bancó, se la re bancó. Sí, tiene como un lumbral alto de dolor. Sí, porque esto fue tremendo, este golpe fue tremendo. Igual la cara de dolor, cómo es clara la cara de dolor, porque, o sea, pegó un grito. Pero miren, chicos, pero miren esta lesión del año pasado de Maca, y a pesar de esta lesión, siguió bailando, siguió en el certamen, digo, no, no bajó los brazos, y hoy le pasa lo otro, lo que tiene que ver con su hombro. La verdad que es impresionante. La bronca, porque la verdad que Macarena, yo recuerdo que arrancó el año pasado, donde se la criticó un poquito del jurado, no estás a la altura de Piquín, tenés que darlo más, la verdad, se mató para dar más, porque ya puede, porque sabe, porque es buena profesional. Terminó siendo una bomba, chicos, en el certamen, la rompía cada vez que bailaba, Macarena se terminó comiendo a Piquín incluso, porque la verdad, verla a ella era hipnotizante, y este me parece que era el año de Macarena, porque volvía con Diego Ramos a demostrar ya, con un lugar ganado, de principio a fin del certamen, todo lo que puede dar. Y la verdad que te pasa esto, qué bronca, que también le había pasado un ensayo con Piquín. Igual lo que yo pregunto, porque la verdad que es una bailarina que se va a extrañar la pista si no está a los dos ritmos. La verdad que sí. Pero, ¿qué pasa? Si le ponen un reemplazo y vuelve dentro de dos ritmos, por lo menos puede estar presente en la pista, o sea, ¿pero esto va a suceder o no? Esa es la gran pregunta. ¿Quién la reemplaza, no? Haciendo referencia a lo que dice Nara, están buscando un reemplazo, quieren que sea bailarina profesional para que Diego se sienta cómodo en la pista. No, aparte, Lee, perdón, te interrumpo y ahora seguís. Con Macarena, como decíamos, está ensayando Diego hace más de un mes. Ahora tienes que volver a encontrar onda con otra bailarina. En horas. En horas. Y el ensayo es de tres horas por día, tres horas del disco, tres horas de la cuadrada, una hora y media creo que la cuadrada es menos. Pero, o sea, ellos le metían mucho y dicen que ella es muy, muy profesional. No, Macarena es una bomba. Con la nueva fecha que le dieron, porque Diego Ramos tiene que bailar el lunes, ya tiene la fecha confirmada. Suena muy fuerte el nombre de Silvina Escudero que podría ser el reemplazo. Y es una bailarina profesional. De Macarena, así que este lunes estarían los tres en la pista. O sea, que puede salir, claro, Silvina obviamente que está preparada como para salir adelante y una coreo. Sí, muy pocas horas para poder apreciársela, obviamente, y practicarla. Lo que es difícil es el agua, digo, no es un ritmo fácil de reemplazar cuando en un disco un bailarín profesional... Silvina creo que hizo Aquadance, ¿no? Llegó a ser, sí. Pero es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo ensayar el agua durante un mes que tener una semana nada más ahora, con todo el montaje. Muy poco. Sobre todo para Diego. A ver, cualquier bailarín puede subir y hacer un acting ahí arriba y que parezca bien. Pero la conexión con Diego es como, le cambia por completo la... O sea, es muy importante... Perdón, pero son diferentes personalidades, chicos. Nosotros no podemos comparar a Silvina Escudero con Macarena Rinaldi. Bueno, pero si tiene que salir Silvina a ser un toro, la verdad, lo tiene que hacer, pobre. Sí, también, pero si tiene que hacer un toro hay que ver si Diego realmente coincide en esto que decíamos de la personalidad. Porque ellos estaban felices como pareja. Bueno, pero está bien lo que dice Nara, porque Silvina es una... A ver, a ver. Marta ya dijo que, no mañana, sino el otro jueves ya se termina el disco. O sea, queda el lunes y martes nada más para salir el toro. Lo que dice Nara está bien, porque obviamente, y un poco lo que dice Gabo, es cierto, hoy, digamos, la lesión y hoy en un ratito vamos a estar hablando, ¿eh? Aquí vamos a estar hablando con... Con Macarena. Con Macarena que nos va a contar todo cómo está ahora. Pero, ¿qué pasa con Diego? Si también, digo, en tan pocas horas se puede adaptar porque él, digo, más allá de que baila, no es un bailarín profesional. No, no es un bailarín profesional. Digo, hay que ver si él se adapta para el aquadance. Digo, un disco, por ahí, como dice Momi, puede ser. Pero para un aquadance yo no sé si está preparado para bailar con cualquier bailarina. No, y sobre todo, Silvina. Para mí Silvina también es lo más preocupante porque el aqua, como decíamos antes, es muy difícil de reemplazar. Y lo que viene haciendo Macarena viene ensayando hace un mes y medio. Y Silvina viene de varias lesiones también porque yo conté a los especialistas que ella también sufrió varias lesiones en la rodilla, como que no se sentía preparada del todo como para estar en un bailando. O tal vez buscan alguna otra. Pero ¿quién podría reemplazarla? Conociendo a Silvina por cómo le gusta trabajar y demás, hay que ver si también Silvina se adapta a una coreografía ya montada para Macarena. O sea, cualquier bailarina que vaya se tiene que adaptar. Supongo. Pero, por ejemplo, yo decía, pensando en la personalidad, porque lo que también tenemos que pensar es esto, cómo ellos se encontraban de la energía. Porque Diego también aceptó por Maca Rinaldi. Ese también es el tema. Entonces, hay que ver. Primero, la personalidad, porque para mí un toro como esta puede ser solamente Sole Bayona. No sé si están de acuerdo. ¿Sabes que yo pensé es el mismo nombre? Tenemos conexión. Y yo también pensé el mismo nombre. Pero, perdón, ¿y una Lourdes Sánchez que salga del bar y vaya a la pista? Ah, muy bien. ¿Vale? Sole Bayona es la coach de Sol Pérez. Se lo dijo Pupito, ¿eh? No sé si se podría. Eso es lo que no sé, si se puede, pero yo pensé el mismo nombre. Pensamos el mismo nombre. Pero pará, pero chicos, es coach. ¿No da? ¿Y podría? No, no podría. No, es coach de otro equipo, chicos. Es coach de otro equipo, se enoja Paula. No, no podría, querido. Es coach de otro equipo. Paula escribió el libro de Bailando. En otras oportunidades, sale al toro la coach. ¿Eh? Pero de la gente embarazada. De la gente embarazada. Tenés razón, Montaña. Qué buena observación. O sea, hemos visto que la coach ha salido al toro. La parimos ahí, en el agua. No, si no, en este caso, la cata que se ponga la malla y salga al toro. También la cata. ¿Cuál está bueno también darle la oportunidad a Silvina? Pensando que empolzamos. Pasó por tantos bailando y lo que esté, en este bailando que la jugue, Laurita, que ella criticó y cuestionó tanto su lugar dentro del jurado. Estaría bueno que vuelva a Silvina o si no, también, es una opción buena la de Lourdes. También hay que ver que Silvina también estaba invitada para la salsa en trío. Habría que ver qué quiere primar también. Pero ya en la salsa en trío volvería, supuestamente, lo que dicen es que ya volvería Macarena Rinaldi. Y generalmente,